Iniciamos de esta manera, vamos a hacerlo lento para que usted vaya escribiéndolo en su cuaderno, repítalo por favor, hasta que también pueda tener esa aprehensión de esta herramienta. Iniciamos escribiendo así, Dios, listo, de esta manera usted le va a explicar a las personas allá afuera. Dios, quien creó todas las cosas, creó al hombre. Todos sabemos que el Señor lo hizo a su imagen, le dio una bendición e hizo un pacto con él para que el hombre viviera feliz, diga conmigo feliz con Dios, feliz con Dios. Aquí usted va a ir armando la cruz, ¿qué va a hacer? Sube aquí y baja, listo, feliz con Dios. Entonces vemos que esta felicidad no duró hasta que entró, ¿quién? ¿Quién? Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, el diablo. El diablo, los tres problemas fundamentales, ¿cuáles son? Diablo, pecado y separación. Muy bien, entonces vemos que aquí se formó un abismo, ¿listo? Un abismo. Entonces vemos que el hombre ahora ya estaba separado de Dios y se convirtió en hijo? Hijo del diablo. Hijo del diablo. Muy bien, hijo del diablo, perdió su identidad. Ya no era hijo de Dios, sino hijo del diablo. Empezó a experimentar una vida miserable. Una vida de mucha tristeza, de mucho dolor, porque vino la miseria. Vida miserable, con un terrible y fatal destino. ¿Cuál es? El infierno. Ese es el lugar que le espera a los hijos del diablo. Infierno. Pero hay una excelentísima noticia. Y es que el Señor, ¿verdad? Dios, como es tan misericordioso, envió un salvador. Llamado Jesús. Jesús, que vino a cumplir el oficio de Cristo. Muy bien. Cristo. Él vino como verdadero rey. Verdadero rey. ¿Para qué? ¿Qué hizo? Destruyó todas las obras del diablo. Diablo. Amén. Vino como verdadero sacerdote. ¿Sacerdote para qué? Para libertar y perdonar. Todos nuestros pecados. Vemos que va solucionando los problemas. Y también vino como verdadero profeta. Y aquí, ¿qué hizo? Nos mostró el camino de vuelta al Padre. Aquí hubo una reconciliación. Se reanudó la comunicación, la comunión. Ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si tú aceptas a ese Cristo de estos tres oficios en tu corazón, vas a venir a ser, ¿qué? Un hijo de Dios. Cuando tú le estás explicando a las personas esto, que el único que pudo resolver estos tres problemas fue Cristo, tú le invitas a hacer la oración de acercación. A ver, colóquense en pie y vamos todos a repetir la oración de acercación. ¿Listo? Repetimos todo, cerramos nuestros ojitos. Y decimos, Dios, soy un pecador. Confieso que nunca puedo ser salvo sin Cristo. Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, quien vino como profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios. Dios, que vino como rey para librarme de la mano de Satanás, quien me engañó y esclavizó. Y como sacerdote, resolvió todos los problemas del pecado. Ahora, soy un hijo de Dios, creo en la herencia del reino de Dios y oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la oración. Usted le dice, felicitaciones. Ahora usted dejó este estado. Ya no es hijo del diablo. Ahora Cristo vive ¿dónde? En mi corazón. Entonces, usted viene a ser un hijo de Dios. Muy bien. Y va a empezar a experimentar una vida ¿qué? Felicitaciones. Una vida muy feliz, como al principio, como el diseño original. Y su destino va a ser ¿cuál? El cielo. Démosle un aplauso a Cristo, que le hace posible. Muy bien. Ahora a continuación, vamos a repetirlo nuevamente. Invito, no sé, Felipe, Paola. Paola. Vamos a volverlo a ver el camino de salvación. Y usted puede allí irlo anotando y memorizando. Gracias. Gracias.